Quiero saludar a Rita Croche. Buenas noches, Rita. Buenas noches, soy Croche con I final. Pero muy bien, ahí está. Muchas gracias por conectarse conmigo. No, por favor, es un gusto para nosotros, Rita, porque vos estás trabajando allí en una entidad que queremos mucho, que es Papel Nonos. Así es. Donde ustedes se conectan con la gente, con la gente que está viviendo con alegría su edad, con la gente que está viviendo con alegría, no solamente su edad, sino que además hacen música, se reúnen, se comunican, y hacen que todo sea más divertido y más llevadero, ¿no? Así nosotros trabajamos para estar mejor nosotros y para dar afecto y alegría a los que nos escuchan, a las instituciones a las que vamos, y justamente nosotros es un dar y recibir continuado, lo cual hace que nuestra vejez, no tenemos vergüenza de decir que somos viejos, yo ya voy a cumplir 84 años, ese dar y recibir nos alimenta, y nos hace hacer que nuestra vida sea un proceso creativo, y feliz dentro de aquellas limitaciones que tenemos, porque nuestro cuerpo no es el mismo, porque no todo en la vida sale como quisiéramos, pero somos felices porque, como dice Jorge Estrada, el creador del trabajo de Papel Onos hace 20 años, nosotros en vez de ser solitarios, somos solidarios, es una especie de trabajo social, que también nos hace tener una mejor memoria, una mejor coordinación, un mejor contacto con las generaciones, cuando vamos a las escuelas, los chicos nos miran asombrados con sus grandes ojos, y están felices y tocan nuestros instrumentos de papel, no pueden creer que sean verdaderos, y nosotros... ¿A vos qué instrumento te gusta? A mí me toca el clarinete, lo hice, fue Ofelia, que es nuestra, una papelona que hace muchos años que está, mucho más que yo, que me enseñó a hacer el clarinete, con papel, con cartapesta, con engrudo, y que tiene una vibración, como era la de los antiguos, papel celofán con el peine, que antiguamente se hacía, pero claro, y con una pista de música, que es nuestro zócalo, nosotros canchamos. Qué bueno. Yo estaba mirando, además, cosas que hacen ustedes, que promueven un programa educativo que se llama El Papel de la Música. Así es. Que es una actividad destinada a escuelas primarias, jardines de infantes, escuelas especiales de la ciudad. Así es. Qué linda tarea, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso. Porque no todos tenemos nietos, o tenemos ya nietos grandes, por ese contacto tan vital con los chicos, con su asombro y con su alegría. Sí. Y con esas manitos que se extienden, nosotros somos muy, muy felices. Que te la contagian también, ¿no? Contagian. Nosotros hacemos las boquillas, que es el instrumento así más primario, que teníamos que hacer con sus deditos, en mesitas bajas, con engrudo y pincel, y los chicos están asombrados de ver cómo se puede construir un instrumento musical a partir del papel. ¿Cómo llegaste a Papel Nonos? Bueno, yo llegué porque Papel Nonos, una vez me hizo la sorpresa, cuando cumplí 80 años, vinieron a mi casa, porque también estamos hechos para celebrar los cumpleaños. Sí, sí. Y bueno, así los conocí, los conocí allá de Mar del Plata, pero aquí en Buenos Aires conocí al que fue después, enseguida mi grupo. Sí. Al que quiero mucho, y realmente son redes, redes sociales, que hemos hecho, nos respetamos, nos divertimos juntos, y jugamos mucho. Qué bueno. Y en el redescubrir el juego es que nos revitaliza y nos hace felices. Qué bueno. Qué bueno. O sea, que yo, uno de los trabajos que tengo, justamente, que tiene que ver con el coaching, y con que la gente se sienta mejor, estoy metido en ese tema, trabajando con las empresas, en la calidad de vida de los empleados. Sí, sí. Escucho todo lo que ustedes hacen, y realmente está tan relacionado, ¿no?, con esto de ser, no te digo todo el tiempo, ni todo el día, el rato que se puede, nuevamente chicos, ¿no? Porque creo que en esa situación de jugar, y de sorprenderse jugando, con los otros, nos reencontramos con una parte del ser humano tan vital y tan de aprendizaje, ¿no? Claro. Decía un filósofo alemán que uno nunca llega a ser realmente maduro hasta que no valora el juego. Claro. Que no lo desprecia, sino que lo incorpora a su vida. Porque es la mejor energía. Sí, sí. Es lo que en la vida cotidiana decimos la buena onda. Exactamente. Eso es, sí, sí. ¿Qué te gustaría mandarle a la gente como mensaje? Yo antes voy a mandar los teléfonos de Papel Nono, si te parece bien, Rita. Sí, claro. 4-8-61-8-6-6-6-4-3-8-4-2-2-8-0. Así es, es el de Elsa, la presidenta. Y www.papelnonocapfed.com.ar la dirección de mail. Así es. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle? Mira, a mí me gustaría el mensaje que ya que somos más de 30 grupos en todo el país y además en Ecuador, en Chile y en México, que se creen nuevos grupos en los alrededores, como por ejemplo en Urlingam, ¿verdad? Donde la gente no esté relegada ni solamente escuchando aquellas cosas trágicas, sino que se incorpore más a una vida activa, que esté realmente para una vejez activa. ¿Le gustaría a ustedes tener un referente en Urlingam? Claro que sí, que nos gustaría muchísimo. Perfecto. Yo voy a armar una campaña acá en el programa, en el que vamos a encontrar una referente o un referente o dos referentes que quieran trabajar con Papel Nonos aquí desde Urlingam, seguramente. Así es. Nuestra coordinadora y directora general es Laura Luna, que es psicóloga, que tiene una formación realmente para trabajar con gente mayor, con nosotros, que tenemos entre 60 y para arriba. Sí, 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 sí. Y ella nos dirige, nos estimula, crea músicas y coreografías. Qué linda. Y así que estamos en un proceso creativo permanente. Me encanta, Rita Crochi, te felicito. Muchas gracias. Yo tengo dos papás que yo les digo viejos con todo cariño porque son mis viejos queridos y que tienen 83 y 82. Son dos jóvenes que han vivido 83 y 82 años, les digo yo, ¿no? Sí, sí. Que bailan tango, que se ríen, que se atreven a vivir con alegría. Por eso me encuentro realmente muy identificado con todo lo que ustedes hacen porque esto nos sirve a todos, a todos, a cualquiera, ser felices con algo de lo que hacemos, tratar de pasarlo bien, lo que no significa no trabajar, lo que no significa no ser responsables, todo lo contrario, ¿no? Claro, y yo quiero decir una cosa que hay que ir preparando a la gente ya desde los 40 años. Cuando empiezan aquellas crisis vitales donde se hacen el balance, qué es lo que hice, qué es lo que tengo que hacer. ¿Viste? Es como un recontratar con la vida. Claro. Eso es. Y es un reaccionar sobre lo que ya veníamos accionando, pero con más fuerza, con más vitalidad, con más ganas y con alegría. Con mucha alegría, así que le mando un beso enorme a todos ustedes. Yo quisiera agregar algo. Sí, por favor. El creador de este papel lono hace 20 años está considerado uno de los 12 postulantes para ser abanderados de la Argentina solidaria. Qué lindo. Y eso es muy, muy lindo porque en Google www. Sí. Tomando premio abanderados.com.ar pueden votar. Ah, buenísimo. Buenísimo. Si querés, yo te repito. Por favor. www.premioabanderados.com.ar Premioabanderados.com.ar Obviamente hay que votar por Jorge Estrada. Jorge Estrada, creador de este, que yo llamaría como un movimiento social. Exactamente. Él es psicólogo y músico educacional. Músico, músico educacional y realmente con una propuesta que tiene mucho que ver con hacer que la vejez no sea solo un periodo de decadencia. No, es que no lo es. Yo nunca lo creí de ese modo. Yo nunca lo creí de ese modo. Rita. Bueno. Vamos a repetir el sitio de internet de ustedes, www.papelnonoscapfed.com.ar Agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros y que te mantengas en línea privada, me dice acá la gente de la producción. Sí, me mantengo, sí. Y me están dando la información. No te escucho bien. Disculpame, negro. Sí, sí. La convocatoria la estuvimos diciendo recién para la gente de Burlinga. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer la convocatoria para que tengan ustedes los referentes de aquí de Burlinga. Te pido que te quede en línea privada y te mando un beso grande. Bueno, me quedo en línea, entonces. Sí, por favor. Me quedo, cómo no. Te agradezco y quiero mandarles a ustedes todos el equipo un gran saludo. Bueno, muchas gracias, Rita. Chao, querida. Bueno, muy bien. Ahí estaba Rita Crochi con nosotros. Son exactamente las 21 y 22 en la República Argentina. No.